Dicen que no hay que llorar porque se acabó, sino hay que estar feliz por lo que fue. Hoy me toca decir adiós al fútbol, quizás una de las decisiones más difíciles que toma un futbolista. Saber el momento de retirarse, fueron tantos momentos hermosos que este deporte me regaló y lo mejor de todo haber vivido con el club que amo. Fueron 20 años de carrera, de jugar en varios equipos, varias vueltas olímpicas, pero ninguna fueron como las que di con la franja negra puesta. Sin lugar a dudas fueron los momentos únicos. Ser campeones de América en el año del centenario del club fue como tocar el cielo con las manos y ser parte de un tetracampeonato, un sueño cumplido. Llegué al club como uno más y me voy como un emperador que dio todo de sí en cada batalla que le tocó estar. Solo quiero agradecer a todos mis compañeros y excompañeros con quienes compartí vestuario. A mis entrenadores de quienes aprendí, a mi familia quien acompañó en toda mi carrera y también a ustedes los hinchas que me hicieron parte de ustedes. Lastimosamente la situación hace que no sea como uno imaginó, porque me hubiese gustado que mi último partido para uno, sea con todos ustedes. Querido fútbol, amado Olimpio, solo me resta decir, misión cumplida. Gracias. Gracias.